Esta torre es la cúspide de la ingeniería moderna. Tiene casi un kilómetro de altura. Esto nunca se había hecho a esta escala en ninguna parte del mundo. El Berej Khalifa de Dubái es el edificio más alto del mundo. Con un peso de más de 500.000 toneladas, el rascacielos del desierto contiene suficiente acero para cubrir una cuarta parte del mundo. Pero sin una estructura interna revolucionaria, no podría mantenerse en pie. No se puede coger lo que se ha hecho en otros edificios y simplemente agrandarlo. Es imposible. Es tan arriesgado que durante la construcción, los diseñadores cambiaron sus planes y aumentaron la ambición. Rara vez vamos mucho más alto de lo que empezamos, pero ellos siguieron creciendo. Hoy es la torre de referencia para evaluar todas las demás. Cada vez que vengo aquí, me impresiona lo que hicimos. Lo que es increíblemente innovador sobre el Berej Khalifa no lo verás solo en el edificio, porque está todo escondido detrás de la pachata. La única manera de descubrir cómo se hizo realidad esta megaestructura es desmontarla y descubrir sus secretos de ingeniería. Megaestructuras, maravillas de la ingeniería. El edificio más alto. El Berej Khalifa tiene una increíble altura de 828 metros. Esta megatorre fue diseñada como pieza central de una nueva ciudad global. El desarrollo de los Emiratos Árabes Unidos dependía de su riqueza petrolera, pero a medida que ésta disminuye, necesitan ponerse a prueba ante el mundo. Así que lo que están logrando es hacer de la zona un destino atractivo, por razones totalmente diferentes. ¿Quién no querría decir que ha visitado el edificio más alto del mundo? La ubicación céntrica de Dubái la convierte en un destino ideal para atraer a turistas de Europa y Asia. Pero también es uno de los lugares menos idóneos de la tierra para construir rascacielos. Gracias a las implacables condiciones del desierto árabe. Dubái es uno de los lugares más difíciles para construir cualquier cosa, y mucho menos el edificio más alto del mundo. Hace mucho calor y es extremadamente seco. Cuando imaginaron el Verge por primera vez en 2003, esta parte de Dubái era poco más que arena. Para dar vida a este ambicioso proyecto, se convocó a un equipo de los mejores ingenieros del mundo, dirigido por el experto en rascacielos, Bill Baker. Cada vez que empiezas un proyecto en una nueva ubicación, necesitas saber en qué terreno va a estar, si es arena, si es roca o si es arcilla. Cuando Bill y su equipo investigaron la futura ubicación de la torre, perforaron cientos de metros en el suelo. Pero los resultados no podrían haber sido peores. Lo que encontramos abajo fue roca sedimentaria, que es un roca. No es como piedra caliza fuerte o granito. La roca se llama calcisiltita, es decir, para que os hagáis una idea, la calcia es como conchas marinas, y el cieno es un polvo como de partículas, por eso se llama polvo de concha marina. La torre tenía serios problemas incluso antes de que comience la construcción. Un edificio de este tamaño pesará mucho y también requerirá cimientos extremadamente sólidos. Estos son difíciles de lograr cuando se está excavando en un terreno arenoso, porque no hay un lecho rocoso en el que se pueda anclar el edificio. Con el paso del tiempo, el edificio podría asentarse. Es decir, si una parte del edificio comienza a hundirse, en ese caso tenemos un problema muy serio. Las casas pueden asentarse y podemos volver a levantarlas. No se puede levantar el edificio más alto del mundo, que de paso es uno de los más pesados del mundo. Sin cimientos sólidos, los edificios no pueden sostenerse. La famosa torre inclinada de Pisa, en Italia, está construida en la cima de un suelo arenoso y débil, con unos insignificantes cimientos de poco más de tres metros. La torre no tenía ninguna posibilidad de mantenerse en pie. El edificio Monadnock, en Chicago, está en lo alto de un terreno pantanoso y blando. Se ha hundido 53,34 centímetros desde que fue construido en 1891. Y en menos de una década, la torre Millennium de San Francisco se ha hundido 45,72 centímetros. Y peor aún, se está inclinando hacia el noroeste más de 30 centímetros, agrietándose peligrosamente. El Burj Khalifa es increíblemente pesado. En realidad, la base del edificio soporta el peso del edificio en sí, lo que significa que el fondo soporta todo el peso de todo el edificio por encima de éste. Esto nunca se había hecho a esta escala en ninguna parte del mundo. Una vez terminada, pesaría más de medio millón de toneladas. Sin una base sólida en la que anclarla, Bill y su equipo se vieron obligados a replantearse todo. La solución que se les ocurrió era ingeniosa. El Burj se asienta sobre una gigantesca base de hormigón de 3,66 metros, que se hunde 7,3 metros debajo de la superficie. Cubre una enorme superficie de 7.432 metros cuadrados, lo mismo que 28 canchas de tenis y media. A esto se le conoce como fundación de balsa, porque flota en el terreno blando, extendiendo inteligentemente el peso colosal de la torre a lo largo de una gran superficie. Ahora, si lo pensamos, si en verano caminamos sobre la hierba con tacones de aguja, sabemos que los tacones se van a hundir y podríamos caernos de espaldas. Pero con un zapato plano, eso no sucedería. Y la razón es que el peso está bien distribuido y repartido en un área mayor, por lo que la presión es menor, mientras que en un tacón de aguja hay mucho peso en un punto muy reducido. La fundación de balsa reparte el peso increíblemente bien, pero la balsa debe mantenerse en posición. Cualquier desplazamiento lateral podría hacer que la torre comenzara a inclinarse y con el tiempo derrumbarse. La balsa está asegurada por 194 pilotes de hormigón, cada uno de metro y medio de diámetro, y alcanzan más de 49 metros de profundidad a lo largo del terreno blando. Pero a diferencia de los pilotes tradicionales, nunca llegan a la roca sólida. En cambio, dependen de la fricción para mantenerse en su lugar. La fricción es una fuerza sorprendentemente fuerte. Aunque ninguno de esos cimientos que se están hundiendo en la arena es capaz de soportar la enorme cantidad de fuerza que se está ejerciendo sobre ella. Si hay suficientes pilotes, cada uno con un poco de fricción, estos colectivamente pueden soportar el enorme peso de este edificio. A pesar de los esfuerzos de los desiertos para frustrarlos, Bill y su equipo pusieron unos cimientos muy notables. El edificio se asentó muy poco, entre 40 y 50 milímetros. Mi pulgar tiene un grosor de 2,54 centímetros. Así que, para darles una idea de cuánto cedió el edificio, se asentó un poco menos de dos pulgares, porque los cimientos son muy buenos. Los ingenieros habían superado el problema de la inestabilidad del terreno desértico, pero todavía les quedaban más de 800 metros. Los cimientos resistentes no son suficientes para mantener el edificio más alto del mundo en pie. Igual de importantes son las soluciones para soportar cargas ocultas en el interior de la propia torre. Pensamos en los rascacielos como edificios con un marco de metal y un muro cortina de cristal colgando de él, pero este es en realidad hormigón fundido en el sitio. Era el material ideal para construir el Berch Khalifa. Dubái es conocida por su consolidada industria del hormigón. Construir con hormigón también es increíblemente rápido gracias al uso de un sistema llamado encofrado trepante. El encofrado trepante está formado por una serie de paredes que generalmente están hechas de madera, pero además tienen muchas patas y brazos hidráulicos que básicamente lo sostienen para crear un molde en el que se vierte el hormigón líquido de manera que el hormigón pueda endurecerse y fraguarse. Una vez que el hormigón se ha fraguado, el sistema se sube al siguiente nivel y el proceso comienza de nuevo. Con un sistema de encofrado tradicional, probablemente tendremos seis o siete días para hacer un piso. En el Berge, normalmente tardábamos tres días por piso, algunas veces logramos dos días y medio. La velocidad es crucial. A pesar de la preocupación por los bajos salarios y las malas condiciones de la mano de obra migrante, cada día de construcción cuesta cientos de miles de dólares. La torre se construyó a una velocidad increíble, pero a medida que avanzaba, la construcción se hacía más difícil. Bombeamos hormigón a una altura de 610 metros. Bueno, esto no se ha hecho antes porque no ha sido necesario. Pero había que hacerlo rápidamente. Construir el edificio más alto del mundo no es fácil. Cada etapa y proceso deben ser de grandes dimensiones. Uno de los retos es subir los materiales de construcción a la altura donde se necesitan. Estamos a nivel del suelo, pero imaginen bombear hormigón decenas de pisos hacia arriba. Se tarda aproximadamente un minuto en bombear el hormigón hasta 15,24 metros. Así que para llegar a los niveles superiores del Berge Khalifa, estará en las tuberías más de media hora, lo cual es un gran problema. Puede empezar a endurecerse y eso sería muy, muy malo para las bombas porque haría que éstas fallaran. Si las bombas fallaran, tendrían que parar y la construcción se detendría. Para evitar una catástrofe, los ingenieros debían crear un tipo de hormigón totalmente nuevo, específico para el Berge. Se pueden añadir lo que llamamos mezclas, que son pequeños productos químicos que mezclamos con el hormigón para cambiar sus propiedades, para asegurarnos de que el hormigón que estamos usando sea lo suficientemente líquido y tenga el plástico necesario para ser bombeado a esas alturas antes de que se endurezca. Después de semanas de prueba, hicieron la mezcla perfecta. Pero aún no era suficiente para llevar el hormigón a donde se necesitaba. Para evitar que se endureciera demasiado rápido con el calor abrasador del desierto, éste se debía hacer con hielo y se debía bombear por la noche. Las bombas más potentes que existían se trajeron a Dubái para hacerlo más pesado. Usaron una bomba increíble llamada Pusmeister, un buen nombre para una bomba de hormigón. La Pusmeister fue capaz de bombear el hormigón desde la base del edificio hasta 600 metros más arriba. El bombeo de hormigón a una altura de más de 600 metros estableció un nuevo récord mundial. El primero de muchos para el Berch Khalifa. En el centro se encontraba ahora un núcleo de hormigón hexagonal que se extendía a casi toda la altura del edificio. Dentro del edificio había suficientes barras de refuerzo de acero para cubrir una cuarta parte del mundo. Pero la altura sin igual del Berch una vez más suponía un problema. Solo este núcleo del molde de hormigón es demasiado delgado para llegar a semejantes alturas. Sin ayuda no podría mantenerse en pie. No puedes hacer lo que se ha hecho en otros edificios y agrandarlo. Es cierto. Al igual que no se puede agrandar a un animal pequeño y convertirlo en un elefante. Eso es imposible. Tuvimos que idear un sistema estructural diferente con soluciones diferentes. Un sistema diferente. El nuevo sistema de Bill está inspirado en catedrales centenarias en las que el edificio principal está sostenido por contrafuertes. El Berch Califa tiene tres de estos contrafuertes que envuelven el núcleo central. Su ingenioso posicionamiento les ayuda a eliminar las fuerzas de carga del núcleo y a repartirlas por toda la superficie de la losa de la fundación. Es la primera vez que esta configuración se utiliza en un rascacielos. Si la enorme carga que baja por el centro de la torre no se hubiera repartido de la forma en la que está, la cantidad de tensión que se hubiera producido en el suelo habría sido mucho, mucho mayor. A medida que los contrafuertes de apoyo iban tomando forma y con el problema del hormigón solucionado, el Berch estaba cada vez más alto. Pero cuanto más altura alcanzaba, más peligroso se volvía para los trabajadores. Utilizaron jaulas de acero para transportar a las personas a los niveles más altos. Y tan pronto como se completaba un nivel, se levantaba una cerca a lo largo del borde. Trágicamente, al menos tres contratistas murieron durante la construcción. Hoy en día, los trabajadores aún tienen que hacer frente a las alturas extremas para hacer su trabajo. Estamos en el nivel 109, sobre la entrada del Hotel Armani. Tenemos la tarea de limpiar esta parte de la fachada. Tardan tres meses en lavar el edificio de arriba a abajo. Y lo hacen a mano. Tenemos 36 hombres araña que limpian las ventanas. Sinceramente, se necesitan nervios de acero para poder hacerlo. Afortunadamente, estos hombres llevan en la sangre lo de escalar alturas extraordinarias porque vienen de Nepal. ¿De qué otro lugar aparte de Nepal donde tienen el Himalaya podíamos traer a los técnicos de trabajos en cuerda? Cada vez que les pregunto cómo lo hacen me dicen que es un día como cualquier otro. Un día más. Cada hombre está sujeto al edificio por tres cuerdas y las condiciones son cuidadosamente monitoreadas. Hoy hace muchísimo viento. Ahora estamos a unos 19 nudos y normalmente vemos toda la operación. A medida que aumenta el viento, los hombres están en peligro. mantener el edificio más alto del mundo, el Berej Khalifa, con su mejor aspecto, es un trabajo a tiempo completo. Todo se ha hecho más difícil por la altura extrema y las condiciones desafiantes. 31, 32, 1, 2, 1, 2. 22 nudos son más de 40 kilómetros por hora. Lo suficientemente fuerte para lanzar las cuerdas y el equipo volando contra el vidrio. Hay mucho viento y tenemos que parar ya. Les diremos que entren. El viento no es sólo un peligro para los trabajadores, sino que también podría sacudir todo el edificio si no fuera por su inteligente ingeniería. En 2007, tres años después de la inauguración, el Berej Khalifa estaba en camino de convertirse en el edificio más alto del mundo. Ya es más alto que el Empire State y aún faltan decenas de pisos. Pero cuanto más alto era, más peligro representaba. Aquí, en el desierto árabe, las épicas tormentas de arena son una amenaza constante. Los fuertes vientos traen consigo gruesas nubes de arena roja que causan estragos en las carreteras y paralizan los aeropuertos. Estas apocalípticas tormentas son raras, pero en verano, Dubái suele verse afectada por fuertes vientos del noroeste que pueden alcanzar velocidades de más de 80 kilómetros por hora y que representan un gran peligro para el Berge. El viento es un problema para cualquier edificio alto, pero cuando un edificio tiene esta altura, el problema es aún mayor. La forma clásica de un rascacielos es una cara enorme, generalmente rectangular, y eso es un verdadero desastre desde una perspectiva aerodinámica. Cuando el viento golpea un edificio que es de una dimensión constante de arriba a abajo, creará unos flujos llamados vórtices, pequeños remolinos de viento que salen de un lado y del otro. A medida que se generan esos vórtices crean regiones de baja presión que empujan o succionan el edificio. Si no se diseña bien el edificio, esas puertas pueden hacer que el edificio se tambalee y tiembre. 1940. El viento que golpeaba la cara plana del puente colgante de Tacoma Narrows causó el desprendimiento del vórtice, lo que contribuyó a su espectacular caída apenas unos meses después de su apertura. Y en 1965 los fuertes vientos destruyeron tres torres de enfriamiento de una planta de energía en Inglaterra. Para evitar un desastre similar en Dubái, el ingeniero jefe Bill Baker probó exhaustivamente el diseño de las megatorres antes de comenzar las obras de construcción. Nos fuimos a casa y analizamos los datos de las pruebas, pero no eran nada buenos. El edificio se movía demasiado, las fuerzas eran demasiado grandes. El equipo tenía que hacer algo para reducir la oscilación. En el siglo XX los edificios altos han utilizado un mecanismo muy básico para hacer frente a la oscilación. Es decir, se tiene un peso muy alto levantado en la parte superior que se asienta en una especie de cabestrillo y está diseñado para contrarrestar cualquier movimiento. Se llama amortiguador de masa y es el sistema utilizado por el Taipei 101 que anteriormente ostentaba el récord mundial de la construcción más alta. Si el edificio comienza a oscilar un poco hacia el este, el contrapeso se moverá hacia el oeste para ayudar a que se mantenga en su sitio. No impide que se balancee, pero sí que se balancee demasiado. El amortiguador del Taipei 101 funciona bien. En 2015 se puso en acción durante un tifón que trajo consigo vientos de 185 kilómetros por hora. Pero su protección tiene un costo. El amortiguador de masa del edificio Taipei 101 ocupa seis pisos y en el Burj Khalifa simplemente lo han diseñado ingeniosamente para evitar esa necesidad. A Bill se le ocurrió una idea poco convencional que a la vez manipulaba las fuerzas del viento y eliminaba la necesidad de un amortiguador gigante de un solo golpe. La forma en que abordamos el problema aquí fue reduciendo las fuerzas. Lo que hicimos fue remodelar el edificio. Cuando miras al Burj lo primero que ves es un rascacielos con una forma poco tradicional. Tiene una sección transversal muy inusual y a medida que se asciende esa sección cambia, gira, cambia de tamaño. La torre toma la forma de un lirio del desierto con tres pétalos lo que le confiere una huella ancha única que se estrecha a medida que sube y gira en espiral así que no hay una sola cara que recorra toda su altura. Es como si muchos rascacielos de diferentes alturas se hubieran fusionado. Cuando el viento golpea el Burj este reacciona a diferentes niveles de distintas maneras y eso significa que los vórtices son diferentes a distintas alturas así que en lugar de tener un vórtice sólido y masivo que puede ejercer una fuerza enorme hay muchos vórtices mucho más pequeños y lo que significa es que esos vórtices no pueden realmente controlar el edificio y dañarlo. Cuando Bill regresó al túnel del viento los resultados fueron sorprendentes y la altura final del Burj Khalifa fue revisada exhaustivamente. Esta plataforma de observación en el piso 148 del Burj Khalifa tiene más de 548 metros de altura. Cientos de personas acuden aquí todos los días atraídas por la altura de este impresionante edificio. Pero nunca se pensó que este mega rascacielos sería tan alto. Que fuera el más alto no era nuestra idea inicial el objetivo era hacer un proyecto espectacular. A medida que los ingenieros cambiaban la forma del edificio para ayudar a contrarrestar el viento descubrieron un sorprendente efecto secundario. Por la forma en que afinamos el edificio por cómo se mueve para que no agrave las fuerzas que recibe del viento podemos ir mucho más alto de lo que empezamos cada vez era más y más alto incluso después de que los cimientos y la parte inferior del edificio se pusieran en marcha. Cambiar la altura final después de haber comenzado la construcción era una decisión audaz. El edificio más alto de Dubái tenía solo 33 pisos así que imaginen dónde estamos ahora. para mí eso era casi como un sueño. Pero la altura extra traía consigo un nuevo problema. Además de los turistas que lo visitan miles de personas viven y trabajan en el Berge. El aforo del edificio es de 35.000 personas el equivalente a una ciudad pequeña. Una de las partes más importantes de una ciudad es la red de transporte y eso es fundamental si se tiene una ciudad vertical como el Berge. Uno de los mayores retos es cómo se podía mover la gente por él de forma eficiente y rápida. Las escaleras no son prácticas aunque el Berge tiene muchas. La verdad casi 3.000. Cuando se trata de vivir verticalmente los ascensores son fundamentales. Pero de nuevo la altura extrema de la torre significa que la solución no es tan simple como parece. En el pasado la solución era obvia cuando se pensaba en edificios altos. Simplemente asegurarse de que cada planta tuviera ascensores en todo el edificio y eso en principio parece tener sentido pero si alguna vez han estado en un hotel durante la hora de salida un sábado por la mañana y estaban en el séptimo piso de un edificio de siete pisos rápidamente se habrán dado cuenta de que se detendrán en cada planta. Y eso parece una eternidad. Imagínense eso en un edificio de 160 pisos. Para evitar que todo el mundo pasara la mitad del día en los ascensores los ingenieros recurrieron a una solución inspirada en los desplazamientos urbanos. Hay trenes express y locales. El express recorre las 90 manzanas en las que no queremos parar. Nos bajamos y tomamos un local para las últimas dos o tres manzanas a las que queremos llegar. Se puede hacer lo mismo con los ascensores. En el corazón del edificio enclavados en el núcleo de hormigón hay 57 ascensores. ocho de ellos son ascensores express que solo se detienen en los pisos 43, 76 y 123 los llamados vestíbulos del cielo. Desde ahí la gente puede subirse a uno de los ascensores locales para llegar a todos los pisos intermedios. Para hacer el sistema aún más eficiente dos de los ascensores son de doble cabina de modo que mientras los turistas se dirigen a la plataforma de observación en el nivel 148 otros se desplazan a sus oficinas en el que está más arriba. Estamos en el corazón del Berj Khalifa en este momento. A mi lado se ve una de las máquinas más grandes o de las más grandes que hay en el mundo que impulsan un ascensor de doble cabina. Los ascensores del Berj son de los más rápidos del mundo y llevan a la gente cientos de metros arriba y abajo a 35 kilómetros por hora. La aceleración y desaceleración de los ascensores se controla al detalle. La idea de la experiencia es dejar que la gente no sienta el movimiento. Esta increíble velocidad también sirve para otro propósito. El ascensor forma parte de un plan de evacuación que le da un giro al conocimiento común. Todo el mundo sabe que en caso de incendio nunca se debe coger el ascensor y siempre se va por las escaleras pero el Berj Khalifa es diferente. Un ascensor en particular tiene un recorrido increíble de 138 pisos. Más que cualquier otro ascensor en cualquier otro edificio del mundo. Este es el bote salvavidas del Berj. Está revestido de un grueso hormigón resistente al fuego y puede llevar a 26 personas de forma segura al suelo en menos de un minuto. Tener un plan de emergencia a prueba de fallos es más importante aquí que en cualquier otro lugar. Ante la perspectiva de estar atrapado en el aire en el piso 160 que algo ocurra me aterroriza. Justo al lado del Berj Khalifa se encuentra la Torre Adres un hotel de 63 pisos y un rascacielos residencial. En la víspera de Año Nuevo de 2015 esta torre se vio envuelta en llamas de varios metros de altura a causa de un incendio eléctrico. En 2017 otra torre de Dubái la desafortunadamente llamada Marina Torch tuvo que ser evacuada después de que también se incendiara por segunda vez en dos años. Cientos de residentes aterrorizados se vieron obligados a huir para salvarse. El Berj es el doble de alto que el Torch y puede albergar a miles de personas más. Evacuarlos a todos en caso de incendio llevaría demasiado tiempo. Por lo tanto los ingenieros han diseñado el edificio para mantener a las personas seguras durante el mayor tiempo posible. Han creado lo que llamamos zonas de refugio. Eso significa que la gente puede bajar unos pocos niveles de escaleras pero luego están en unas habitaciones encapsuladas y cerradas en las que el humo no puede infiltrarse. Tienen aire fresco y están hechos a prueba de fuego. Estos refugios solo funcionan si la gente puede llegar a ellos. Las escaleras deben mantenerse despejadas. Hoy una prueba rutinaria comprobará si el sistema de supresión de humo especialmente diseñado para la torre funciona correctamente. Lo ideal es que esta sea una ruta de salida de incendios y sea segura para quien la utilice. En caso de incendio se bombea aire fresco a las escaleras a una presión superior a la normal lo que crea una barrera invisible en los umbrales evitando el paso del humo. Aunque tenemos la máquina muy cerca de la puerta el humo no entra. Con suerte nunca será necesario utilizar el equipo de seguridad del Berj Khalifa pero aquí en el desierto el calor más peligroso no proviene necesariamente del fuego. En mayo de 2007 la construcción del Berj Khalifa había estado en marcha durante tres años. La torre tenía casi 457 metros de altura y comenzaba una nueva etapa de construcción la instalación del muro cortina de vidrio. Al igual que en las personas en un edificio alto se necesita una piel para protegerlo de los elementos aquí se ve el revestimiento del edificio el muro cortina. La piel del Berj está hecha de vidrio y aluminio. Los marcos de vidrio individuales descansan dentro de marcos metálicos y se ensamblan fuera del sitio para luego llevarlos a la obra como sistemas prefabricados. Los paneles deben colgarse uno por uno. El posicionamiento de los 2600 se realizó en dos años y medio. En septiembre de 2009 todo el revestimiento del Berj Khalifa estaba en su lugar. Más de 90.000 metros cuadrados de vidrio suficiente para cubrir 20 campos de fútbol americano. Pero todo este vidrio crea un nuevo problema para el Berj. Las temperaturas aquí en Dubái suelen alcanzar los sofocantes 49 grados centígrados y más. Mantenerse fresco requiere un gran esfuerzo especialmente dentro de un edificio de cristal gigante como el Berj Khalifa. La temperatura de la superficie puede llegar a ser bastante alta casi tanto como el agua hirviendo. Si se piensa en un edificio de vidrio en un clima caluroso donde el sol brilla todo el día lo que ocurriría es que el interior del edificio se volvería increíblemente caliente letalmente caliente en unas pocas horas. Pero gracias a una tecnología inteligente dentro del propio vidrio esta megatorre no actúa como un invernadero gigante. Este edificio resplandece. Todo ese brillo es la energía solar que no entra en el edificio. Se está reflejando. En el interior hay un cristal principal y en el exterior unos secundarios recubiertos de metal. El metal da esa cualidad reflectante de la luz. Estos recubrimientos especiales reflejan más del 70% del calor del sol. Pero el Berge necesita algo más que gafas de sol para mantenerse fresco. Al quitar las capas del Berge Califa se descubren kilómetros de conductos que transportan aire frío alrededor de la torre. Donde quiera que estemos en el edificio nunca será a más de unos pocos metros de distancia de un respiradero. Mover este aire alrededor de un rascacielos tan gigantesco produce un buen esfuerzo. Así que cada pocos cientos de metros la torre tiene un enorme piso mecánico que alberga bombas tan potentes que juntas podrían inflar 13 globos de aire caliente en solo un minuto. pero el Berge contiene más de un millón ochocientos mil metros cúbicos de aire. Enfriar todo esto requiere más maquinaria que la que incluso este edificio gigante puede alojar. La solución fue construir una planta de enfriamiento no solo una sino dos fuera del sitio para proporcionar el agua fría que enfría el aire. Este edificio podría parecer una fortaleza árabe pero en realidad es una planta de refrigeración de alta tecnología que suministra agua fría para el aire acondicionado del Berge Califa. Más de 940 millones de litros de agua al día pasan a través de estos gigantescos intercambiadores de calor antes de ser bombeados al Berge a través de tuberías subterráneas. Esto trabaja a bajas temperaturas a unos 16 grados bajo cero. Se utiliza para enfriar más agua dentro de los propios intercambiadores de calor del Rascacielos. Se trata de una sala llena de máquinas dedicada a la climatización. Esta es la principal de las 14 que tenemos en todo el edificio. Si las perdemos perdemos el enfriamiento. No hay más. El sistema de aire acondicionado no es solo para el confort. Sin él el edificio se calentaría rápidamente hasta alcanzar temperaturas mortales. Cuando la temperatura alcanza los 15 grados en el exterior el máximo que puedes aguantar es de aproximadamente dos horas. Es esencial mantener la torre habitable porque no es solo una atracción turística. Para algunos afortunados es su hogar. no es vivir en cualquier edificio es vivir en vertical es una obra maestra de ingeniería. El Berj Khalifa tiene 160 pisos habitables con más de 278.000 metros cuadrados de superficie de uso mixto. Hay hoteles, oficinas, residencias, tiendas, todo tipo de cosas. Esta es nuestra preciosa y espectacular terraza. ¿Qué os parece? ¿No es increíble? Te sientes como si estuvieras en el cielo. Los servicios como agua, gas, electricidad y alcantarillado en una ciudad vertical hay que moverlos verticalmente arriba y abajo para llevarlos a donde tienen que estar. proporcionar los servicios que necesita una ciudad es bastante complicado pero aquí en el Berj el problema se agrava mucho, mucho más gracias a la fuerza ineludible de la gravedad. En 160 pisos hay mucha gente y todos necesitan agua para la vida diaria para asearse y lavarse los dientes. La torre utiliza una cantidad colosal de agua unos 946.000 litros. Si estuviéramos tratando de mover esa cantidad de agua horizontalmente a través del suelo no sería tan difícil. Pero moverla hacia arriba sí que lo es. 3.780 litros de agua pesan unos 3.600 kilos. Cada día el Berj necesita levantar un millón de kilos de agua. Tratar de presurizar el agua para que suba de un solo golpe sería muy, muy difícil, muy caro y crearía demasiada demanda de energía. Dentro de los 14 pisos mecánicos del Berj hay enormes tanques de almacenamiento de agua. El agua de la red se introduce en los tanques de la parte inferior del edificio antes de ser bombeada por etapas a lo largo de 99.779 kilómetros de tuberías. En cada etapa el agua se mantiene en los tanques hasta que se necesite cuando se alimente por gravedad a los grifos y cisternas de los pisos de abajo. Pero lo que sube debe bajar. En una casa las aguas residuales viajan por gravedad pero en los edificios más altos no es conveniente que todo esto se haga en cascada a toda la altura del edificio. Se acumularía una enorme presión en las tuberías. Si las aguas residuales cayeran sin control estarían viajando a más de 160 kilómetros por hora en el momento en que llegaran al suelo. Por lo tanto también se mueven cuidadosamente por etapas. Eso se maneja por tanques de agua residuales y lo que desagua en un tanque unos pocos pisos más abajo se bombea de forma controlada. Todo el sistema de agua está insonorizado así que los residentes no pueden oír ningún ruido de maquinaria. Pero aquí su comodidad no es el único aspecto que considerar. En julio de 2007 el Berch Califa se convirtió en el edificio más alto del mundo. Pero seguía subiendo. Nueve meses después se convirtió en la estructura hecha por el hombre más alta de la tierra. Pero aún no había terminado de crecer. Su punta final es una aguja de metal de 213 metros. El constructor no pudo conseguir una grúa tan alta para colocar la aguja así que decidimos montarla dentro del edificio. Se colocó desde el interior y después salió a la superficie. con la aguja en su sitio el Berch ya tenía su altura final. Unos impresionantes 828,142 metros. Eso es casi un kilómetro de altura. No hay nada en la tierra que se acerque a esta altura. Tiene casi el doble de la altura del Empire State y su rival más cercano la Torre Shanghái de China es 182,88 metros más baja. Pero su extraordinaria altura lo ha convertido en un blanco. Se podría decir que el Berch Khalifa es el para rayos de Dubái porque la aguja recibe rayos muy a menudo. En Dubái puede haber tormentas terribles y cada una de ellas puede traer consigo impactos de rayos. Una nube de tormenta puede contener 100 millones de voltios. Así que si un solo voltio de rayo impacta en un edificio podría ser destructivo. Con un edificio de la altura del Berch nadie tenía los conocimientos necesarios para saber cuántos impactos ni cómo de grandes podían ser. Para el Berch los rayos son definitivamente un problema. De hecho han impactado en él más de 18 veces desde que fue construido. Por lo tanto el principal desafío de cualquier edificio alto es encontrar la forma de utilizar ese rayo correrlo por el costado del edificio sin dejar que penetre en él mismo hasta que pueda llegar al suelo de forma inofensiva y no cause problemas. No me asusta mucho entrar ahí. En la parte superior la aguja es uno de los sistemas de protección contra rayos más sofisticados del mundo. hoy uno de los técnicos de acceso en cuerda va a revisar si hay daños después de una tormenta reciente. Incluso un escalador experimentado tarda casi una hora en llegar a lo alto de la aguja. Los sensores instalados en esta varilla anticipan cuando un rayo está a punto de golpear y envían una corriente de cargas para atraer el rayo hacia la varilla. Esto funciona bien si el rayo golpea la parte superior. Debido a que el Berch Khalifa es tan alto el rayo no solo golpea en la parte superior sino que puede impactar en cualquier parte del edificio. Es decir tiene que estar a prueba de rayos todo a su alrededor. Por suerte la torre tiene un truco oculto. Todo el esqueleto externo metálico del Berch Khalifa actúa como una jaula de Faraday y atrae el rayo hacia el suelo alrededor del exterior. Y esta jaula de Faraday dirige esa corriente eléctrica alrededor de todas las cosas importantes la electrónica la gente dentro del rascacielos sin dañar nada dentro. La ingeniería proteccionista ha mantenido seguro al Berch Khalifa durante casi una década y en este tiempo se ha convertido en un icono mundial. El efecto de esta torre es inmenso. Si salimos a la laguna junto al edificio por la tarde todos los días del año hay miles de personas que van a ver el edificio las fuentes y el espectáculo de luces. Todo ello puso a Dubái en el escenario mundial. Comenzó con un sueño y luego un viaje para ver ese sueño en construcción. Cada día más y más y más alto. desde sus cimientos inamovibles hasta el núcleo de hormigón macizo de roca desde su extraordinaria piel protectora hasta las ingeniosas soluciones que le permiten funcionar esta torre es una maravilla de la ingeniería. Seguimos siendo los mejores seguimos estando en lo más alto y nos vamos a quedar allí. Mientras venía aquí caminando hacia el edificio esta mañana me detuve para hacer una foto de esta construcción que conozco también. Tengo que hacerlo porque es sorprendente. El Berj Khalifa es una de las mayores megaestructuras que se han construido.